qué tal chico chicas givers a la vena operaditos a la vez tuve un nuevo gameplay para el canal informativo mucha gente me está pidiendo un vídeo de operación 7 de que por qué lo dejé qué pasó con operación 7 y si hace mucho tiempo no hago un directo de operación 7 ni tampoco he jugado primera vez que entras en como muchos meses de que empezó la cuarentena creo yo así que perdonen a la gente que me venía a ver por operación 7 pero en la descripción hay un sorteo activo de catch y les quiero decir que si este directo o sea perdón este vídeo es muy apoyado vamos a hacer un directo en los próximos días para sortear catch vale y la gente que comente nico crack con su nick y nivel aquí abajo en este vídeo y comparta en los grupos de facebook va a tener una fuleada catch vale de 5000 o 3000 mal el sorteo que está acá abajo en la descripción vale así que vamos a entrar en una partida a ver qué tal nos va y conversar un poco ahí con mi novia que está aquí conmigo de qué le parece el juego así que chico una transacción transición y volvemos dentro de una partida vale así que salud amor por ahora saluda 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 al público hola chicos espero que estén muy bien todos un saludo al cuñadito semillón que por ahí me está viendo si comentáis te vamos a dar una cuenta gay también vamos a hacer sorteos de cuenta y tenemos cuentas para vender vale por si quieren comprar ahí están re barata así que chicos hacemos la transición y ya transición y ya volvemos dale les go bichos bueno chicos ya estamos en la partida que han 25 muerte y pues hay gente todavía en el juego hay gente estoy jugando con mi cuenta más alta por el momento igual tengo cuenta niveles más altas para vender pero son para venta a pedido y por todo medio de pago en equipo hay palo chile vale me pueden contactar por cualquier red social el juego sigue igual sigue con acá creo por eso la gente se está yendo tu amor que opináis del juego cuéntanos un poquito a ver parece que operación 7 es un buen juego pero hoy en día los hacks lo está matando así como le está diciendo anteriormente mi novio y por eso la gente se está un poco yendo del juego anteriormente por lo jugaba bastantes personas y ya hoy día ya ya no tiene casi gente así como que lo juegan pues por ese inconveniente hablando de jae nos tocó un jaque en la partida qué pensáis sé quién será pero nos tocó un jaque no me del 49 qué feo que es qué triste que sea así ame sexy o se viajo sepa ahí bueno uno de los dos no sé perdimos vamos a tratar de buscar otra partida mientras así que eso vos cabrón tienes que no usar hack apoyar a la comunidad nueva que está entrando al juego a la que nos cala que es antigua a la que es del 2013 y pues eso no usen hack sigan jugando normal el juego está muy mal ya no es competitivo y pues no se jueguen que se diviertan estoy en shock en estos momentos yo que era un gran jugador y estoy en shock esto se está poniendo caliente es una lástima que el juego esté así siendo un buen juego no sé qué opinan ustedes que en los comentario igual que recuerden que si este vídeo es muy apoyado en likes vamos a hacer directo en estos días sorteando catch vamos a hacer alguna julia dita y a la gente que quiere que no cupe estar pendiente en instagram también porque por allá también estamos sorteando cosita el disco se renovó completamente vamos a estar haciendo sorteo el voto va a estar tirando gente para sortear y spotify amazon entre otras así que la gente que entre al disco pues bienvenido puede jugar ahí y eso vean el vídeo completo porque pues para que participen de los sorteos que están activos en la descripción también hay muchos sorteos activos y pues pronto vamos a estar haciendo sorteito espero aquí el disco con la gente nueva y pues retomar de nuevo el juego porque hace meses los juegos se nota 1 de 3 no tengo que comentar mucho no sé qué decir estoy como en shock no sé amor tú qué decir estoy viviendo ahí pues camino me parece que sí muy feo ver a hack en un juego tan bueno como este antes jugamos mucho tiempo con tu hermano si vamos a las cartas clavas solo de ver su tengo muchos vídeos en el canal de deber lastimosamente lastimosamente dañaron el juego así y creo que ahora van a sacar una operación 7 echado si no me equivoco alguien me confirma y bueno y si quieren ver directos de operación 7 nuevamente pues apoyenlo con un like ustedes hay que mi meta de like siempre ha sido 20 like en casi todos los vídeos gameplay que hago pero este va a ser un gameplay informativo vale como saber cómo está el juego cómo sigue y seguir sorteando cuentas vendiendo cuentas sorteando sorteando cash y pues haciendo eventos y cosas como hacíamos antes con alguna comunidad que esté en mi que esté en mi grupo en mi página de facebook ustedes saben que cuando yo transmito transmito en youtube facebook y twitch vale así que vamos a esperar a que termine esta partida faltan 20 kill y espero comenten compartan con el hashtag como siempre sigan apoyando el canal cabro yo no me he retirado de operación 7 sigo activo y después de este vídeo todos los que comenten en este vídeo van a salir en un próximo vídeo porque tengo grabado un unboxing nuevo que pues para no tirar un box y un box y tengo que tirar un vídeo así que dije vamos a tirar operación 7 ya que mucha gente me lo está pidiendo por instagram que lo grabe que grabe una reacción a cómo está operación 7 en estos tiempos vale así que muchas gracias a la gente que apoya el contenido 37 aunque no juegue mucho pero bueno uno sabe por qué se va de los juegos o porque no rinden mucha gente fullias premium hija y cosas así así que eso buscador espero le haya gustado esta reacción estoy en shock todavía no sé qué decir y amor descuidase antes de irnos chao chicos cuídense nos vemos en un próximo vídeo apoyen con las visualizaciones por favor gracias gracias así que ya sabe la gente abajo en la descripción tienen sorteo tienen mis redes sociales tanto como tiktok síganme que ya tengo más seguidores en poco tiempo y gracias a la gente que siga apoyando los streams y los gameplays y los vídeos así que eso chicas gamers a la vena veritos a la vena gruesa estamos aquí en un nuevo gameplay informativo espero les haya gustado participen del sorteo que está ahí en la descripción y pues al principio dije cómo participar por una fulia y unas balitas vale así que de eso nos vemos en un próximo directo o vídeo chau chau y y